Los hijos se aprovechan de la falta de conocimiento de los papás y le dicen, si no me compras una Mac voy a reprobar y entonces va a ser tu culpa. Y ahí andan los papás todos mortificados, viendo cómo completan 40, 50 mil pesos para comprarle una compu o endeudándose a 12 o 18 meses, cuando en realidad no la necesitaban. Papás, vayan a la escuela de sus hijos y pidan en la lista de útiles escolares así, ahí te dicen. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 13 de julio de 2022, miércoles de tecnología como bien dijiste. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tema nos traes? El tema del regreso a clases, que aunque todavía faltan como 15 días para que todo el mundo... ¿Ya quieres que regresen a clase los niños? Pues, la verdad no, porque ahorita sí, sin los niños en las escuelas hay muy poco tráfico en las calles y es muy fácil trasladarte de un lugar a otro, pero la educación es importante. Y parte fundamental de la educación en estos días es un equipo de cómputo. Entonces, tienen que empezar los papás a buscar computadoras o están empezando a buscar computadoras para este regreso a clases y aquí es donde les traigo como cada año un consejo muy importante que les puede ayudar a ahorrar dinero o a gastar menos. Ahí te va. Derivado de lo de la pandemia y que hay una falta de materia prima en semiconductores, chips y todo esto, las computadoras de gama media que son las mejores o las que están más al alcance y las que mejor funcionan, están agotadas. Lo cierto es que no hay. Entonces, quedó nada más la gama alta, que es muy cara. La computadora de gama alta es la que tiene tarjeta de video dedicada, es como para gaming o para diseño. Entonces, son computadoras de 30 mil pesos hacia arriba. Las de gama media, que eran computadoras de entre 15 y 20 mil pesos, que traían procesadores Intel i5, Ryzen 5, Intel i7 o Ryzen 7, pues ya, ahorita no hay realmente. Bueno, también tenían i3. Entre i3, i5, Ryzen 3, Ryzen 5. Estas eran las de gama media que funcionaban perfectamente, eran la típica computadora que te duraba años. Pero esas se agotaron. Por la pandemia se agotaron las existencias y por la misma pandemia y la escasez de semiconductores no ha habido producción de nuevas computadoras. Y están aprovechando, se va a oír medio feo lo que voy a decir, pero están aprovechando tanto los fabricantes como los distribuidores para sacar la basura. Así. Son computadoras. Y ahorita traigo aquí la, traigo dos etiquetas de Intel, por ejemplo. Sí. Las personas ven que dice que la computadora tiene un procesador Intel y dicen, ah, pues entonces es de las buenas. Sí, pero no. Hay una cosa que es el Intel Pentium Gold, por ejemplo, que equivale a un Celeron, que es una computadora lentísima, súper básica, que ni siquiera traen ventiladores en algunos casos. Entonces, abres Zoom, Word, Excel y ya se trabó la compu, ya no hace más. Y lo confunden con, por ejemplo, el de Intel de i3, i5 o i7. Los dos son Pentium. Si te fijas, las dos etiquetas dicen Intel, pero pues una es el Intel súper básico y otra es un Intel que sí funciona mejor. Ahora, una computadora que trae un Intel Pentium Gold o Celeron es una computadora sumamente lenta, sumamente lenta. Y son la mayoría de las computadoras que están ahorita disponibles en el mercado. Entonces, es mucho más redituable si tú tienes una computadora que tenga un Ryzen 3, un Ryzen 5 o un Intel i3 o un Intel i5, que es muy fácil de determinarlo. Ahí trae la etiqueta y si tienen alguna duda nos pueden preguntar. Es mucho más redituable que a estas computadoras le cambies el disco duro, que es mecánico. Aquí traigo uno que si te fijas da vueltas como un toque disco, que cambies el disco duro mecánico por un disco duro en estado sólido. Este lo voy a desarmar. Porque esto aumenta la velocidad de tu computadora 15, 17 veces por lo menos. Y que va a degastarse 8, 10 mil pesos en una computadora nueva con un Intel Gold, que no sepa nada. A mejor optimizar la computadora que ya tienes y te vas a gastar a lo mejor 3, 4 mil pesos. Ese es el consejo para este miércoles. ¿Por qué? Pues porque siempre es más barato optimizar que comprar uno nuevo. Y les repito, en las condiciones que estamos ahorita de tecnología, que hay un desabasto de verdad. Si no pueden comprar una computadora que tenga un Intel i3, i5 o i7 o un Ryzen 3, 5 o 7, de verdad, mejor arreglen la que tienen. No vayan a comprar una computadora nueva que parece que sí les va a servir, cuando en realidad no les va a funcionar. Esa es la verdad. O sea, les conviene más revisar sus compus viejas y arreglarlas que comprarlas. Tú las dejas como nuevas, Juan. Sí, o sea, de eso lo hacemos cada año. Cada año pasamos por la misma. En estos días no tenemos nada que hacer. Estamos ahí casi, casi jugando matatena en la oficina. Pero siempre un viernes antes del lunes del regreso a clases. Todo el mundo llega. Nos hacen el favor de ir. La verdad es que sí se los agradecemos mucho. Pero llegan, o sea, se nos cuatriplica la chamba por algo muy sencillo. En estos tiempos de las escuelas, pues las mamás tienen 2, 3 niños, entonces son 2, 3 compus. Entonces cada cliente nos representa 2, 3 órdenes de trabajo y todo el mundo las necesita para el lunes. Entonces, échenos la mano. Vayan yendo poco a poquito porque nos faltan horas y manos. Mira, esta es la diferencia entre un disco en estado sólido, que tiene todos sus módulos en estado sólido. Sí. Y el disco mecánico normal, que es un disco que da vueltas y lo lee una agujita. Entonces, éste se golpea y se pierde la información. Sí. Éste se golpea y no le pasa nada. Así de fácil. Oye, Juan, y para todos los... Bueno, este mensaje es para los papás. Sí. Para todos los papás que tengan hijos estudiantes y que digan, es que la computadora que ya tengo no sirve. Pues que nos la lleven a revisar. Necesito una nueva, papá. Las revisiones no tienen costo, lo hacemos gratis. Y otra cosa, la verdad es que los papás se aprovechan de la falta de conocimiento. Los hijos se aprovechan de la falta de conocimiento de los papás y le dicen, si no me compras una Mac voy a reprobar y entonces va a ser tu culpa. Y ahí andan los papás todos mortificados. Comprando las Macs. Viendo cómo completan 40, 50 mil pesos para comprarle una compu o endeudándose a 12 o 18 meses, cuando en realidad no la necesitaban. Papás, vayan a la escuela de sus hijos y pidan en la lista de útiles escolares así. Ahí te dicen cuáles son los requerimientos de la computadora que va a necesitar su hijo o su hija. No se dejen extorsionar porque básicamente es lo que hacen los hijos. Los extorsionan. Le dicen, pues es que si yo repruebo va a ser tu culpa porque yo necesito una Mac y si no tengo una Mac, entonces voy a fracasar. Entonces, no se dejen acalambrar, les voy a dejar mi WhatsApp para que los alumnos me terminen de aborrecer, cosa que me importa muy poco. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Mi compromiso es con los papás que son los que pagan. Muy bien, pues gracias Juan de Ávila. Muchas gracias a ti José y al público que nos ha favor de escucharnos. Y recuerde, no se deje extorsionar. Su hijo muy probablemente no necesita una Mac. Gracias Juan de Ávila. Vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en las noticias. Quédense con nosotros.